Música Cuidado, cuidado Música En mi viejo paso de la tierra Y ahorcándome paciencia Con tantos religiosos Maldito cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Su pecho no prospera Se pone traumoso Vive buscando la manera Por pa' de hacer el aire el otro No Dios prospera la manera No mira bien lo que te digo Música Si no vengo, está progresando Búscalo por pa' de acabarlo Si usted pone en casa en la vida Ya le da como a Raquilín Si tiene un negocioso cliente Que te enconden el otro al frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo tratan de morrer Y si con frutado Ya le envidia Si usted confiere Ya le envidia Si no quiere hablar Ya le envidia Y si uno muere Ya le envidia A que nos ponen a trabajar A que nos ponen a trabajar A que nos ponen a trabajar Y ahora está la noche Y ahora está la noche ¡Vamos! ¡Vamos! Le despidia con el que trabaja Le despidia con el que trabaja Porque nunca en la casa le falta la comida Mira que el sucio y rojo ajeno No ven la vida de los leños Árbol caído no hace leña Pero Dios prospera Pero Dios prospera Pero Dios prospera Al Alpawé Qué bonito que se alegrarse Cuando a Galeano le vaya bien Cuando Camargo se va Eso tiene que tener placer Tendrá de ser una lejita vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe pa'rriba Ahí le cae el alivio Si va a disfrutar Ya le despidia Y una pastame Ya le despidia Si con tu te escurpa Yo le despidia Si con tu te escurpa Ya la despidia ¡Adiós! ¡Muchas gracias!